Y nos encontramos nuevamente acá en el Parque Central y en esta ocasión ya nos vamos a adentrar un poquito como es de noche para que ustedes puedan ver como se ve la iluminación y parte pues del aspecto. Ya no es un poco tarde sino que ya un poquito noche y ahorita son como las 6 de la tarde y así como se puede apreciar un poquito. André, la perspectiva es muy distinta a como cuando venimos hace rato. Claro que sí Francisco, recordá que como dicen la vida de noche se vive mejor y así sucede acá en nuestro Parque Plaza Parque Chinandega. Bueno cuando vemos alguna la manera, es que también quiero hacer es fácil que la Navidad cuando estamos en Navidad los colores, la lucecita y cada uno de esos aspectos hacen que se vea bonito el parque en horas de la noche y por eso nosotros ya que nuestros seguidores pedían que nosotros presentáramos imágenes nocturnas, acá les estamos mostrando cómo se ve el parque. Muchos chinandeganos ya han venido por acá pero de igual forma los que están en el extranjero, los de otros departamentos, les presentamos cómo se mira la calle, la calzada ya iluminada con esas luces amarillas que hace una combinación perfecta. Así es, nosotros ya vamos a adentrarnos igual en la parte céntrica de lo que es el parque para que puedan ver también cómo se puede ver y apreciar un poquito mejor así como están estas lucecitas. Vamos también a irnos a la parte también costado sur de la iglesia de Santa Ana que está más iluminado y se mira más brutal lo que es esa calzada para que la mayoría de los visitantes que vienen acá a este parque, ahí es donde van a tomarse lo que son las fotos. Igual como podemos ver este arco, también es una de las partes que se toman bastantes fotos los muchachos. Vamos a hacer el recorrido un poquito rápido en esta parte para que ustedes puedan ver donde está también la letra de Chinandega que ya va a estar iluminada y donde se encuentran también los mantudos. Claro, y son lugares bastante seccionales. Vamos a pasar antes de dar la vuelta rapidito. Es un recorrido rapidito para que ustedes no se aburran y vean rápido cómo se ve lo que también son parte de los nacimientos. Pero antes, ahorita a la previa, vemos Chinandega, cómo se miran esas letras iluminadamente hermosas. Así es, como les habíamos indicado, en lo que son las letras podemos apreciar lo que es la bandera de Nicaragua y algunos personajes como tenemos al doctor Tomás Ruiz Romero, tenemos la imagen del colosal volcán San Cristóbal. Tenemos también camposanos, en cada una de las letras se representa parte de lo que Chinandega se ha destacado. Vemos camposanos, vemos la gastronomía, los dulces, esos ayotes en miel que a la gente le encanta. Y por allá, como decís, en la NADDNB tenemos lo que es el volcán San Cristóbal, la imagen. Y por allá también tenemos grandes artistas como Tomás Ruiz Romero, Efraín Tijerino, entre otros importantes que han sido en la historia de nuestra Chinandega. También a la par, en cada lado, está lo que son los mantudos. Así es, está un poquito oscuro en esta parte, Andrés. No se puede apreciar muy bien porque no tenemos iluminación detrás de nosotros. Pero aquí ya podemos apreciar un poquito mejor lo que son los mantudos que se agregaron acá en este parque para que la gente pueda apreciar. Algo que se vino implementando los mantudos fue en el 2014. Como tengo información, yo no sé vos pues si estoy a rojo. Sí, lo que se logró es rescatar lo que antes se celebraba, lo tradicional. Y eso es lo que han hecho muchas personas. Y bueno, vamos a seguir nosotros presentándoles rápidamente cómo se mira el kiosco. Porque fíjate que la vista se me pierde en ese kiosco con las luces color azul, si no mal recuerdo, Francisco. Así es, como pueden ver, igual están como tipo lluvia. Eso es lo que pusieron como tipo lluvia en el kiosco donde ustedes pueden ver y apreciar bien. Igual fíjate que me hubiese gustado que entráramos en la parte del túnel donde está la iluminación. Entonces vamos a dar acá para que ustedes vean cómo se ve acá la entrada del túnel. Donde una de las entradas parte sur o oeste de acá de lo que es el parque central. Fíjate que este es uno de los lugares que más les encanta a los niños a la hora de pasar. Porque es como el túnel a la magia, digamos. Y tiene una salida y una entrada. Por eso a los pequeños del lugar les encanta. Bonito también la combinación que han sido las luces. Porque no solo vemos de un solo color, sino que roja, amarilla, blancas, azules, etc. Vamos rápidamente a los nacimientos para que puedan apreciarlo. Y de ahí caer al otro costado de la calle Calzada contigua a la iglesia Santa Ana. Para que ustedes aprecien un poco más cómo se ve lo nocturno. Y bueno, los que preguntaban también en la transmisión en vivo acerca del buspelón. De hecho que ya están anunciando por ahí el buspelón que en un minuto salen. Y claro, también les vamos a mostrar parte del buspelón. Cómo se ve la gente y eso que es Marte. Aquí ya podemos ver los nacimientos. Aquí tenemos uno ya aquí en modo noche. Como pueden ver también se pueden apreciar lo que son las estrellas que tiene ahí en la cortina. Y que se ve muy bonito Andrés. También tenemos lo que son otros nacimientos. Y vamos a buscar nosotros ya lo que es la calzada para que usted pueda ver cómo luce en estas horas de las noches. Para que ustedes también se sientan que están haciendo el recorrido con nosotros. Aquí tenemos, son cuatro lo que son los nacimientos que tiene acá el parque. Y el principal que es donde también se encuentran acá. En el costado sur de la iglesia Santa Ana. Y este era uno de los sectores que vos me decías. Pero vamos a también escuchar parte del ambiente de lo que mencionan las personas que están llamando el buspelón. Así como también venden hot dogs a aquellas personas que conquistan al cliente. Así son la gente también por acá que este buspelón va para el viejo. Imagínate, como te decía. El viejo es de lunes a viernes, a domingo y los fines de semana a Corinto. Cuando apreciamos también este árbol de navidad. Porque fíjate que interesante cómo es la creatividad que lo destacó mucho. Cómo está este árbol formado entre muñecas, trajes folclóricos, sombreros. Muchas cosas tradicionales de nuestra nación. Así es. Y está muy bonito todo esto. Y aquí es donde mucha gente viene a tomarse fotos. Igual como esta cajita de regalos. Aquí les vamos a compartir ya lo que es parte de la calzada principal que tiene acá. Lo que es el Parque Chinandega. Es más iluminado de donde pasamos nosotros. Vean. Que también se puede apreciar lo que es la iglesia Santa Ana. Vean qué hermoso se ve acá esta calzada. Muy iluminada. Nada que envidiar. Claro. Y eso es resaltar lo que mencionabas. Cuando muchos chinandeganos apreciábamos. Nos tomábamos fotos allá en Granada. Porque Granada es muy similar a esta imagen que ustedes están apreciando. De igual forma nosotros también por acá la disfrutamos con esta cajita alzada. Y las luces, que estas luces se mantienen, te digo, se mantienen todo el año. No solo en Navidad. Ya las luces navideñas son en el interior de la Plaza Parque. También en el Parque Rubén Darío. Y bueno, por acá la gente disfruta más los fines de semana. Hoy es martes. Pero los fines de semana acá la calle se mantiene bastante llena. ¡Gracias! 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 Vean cómo se ve espectacular acá de noche el parque. Igual calmado. Aquí están ya regándose lo que son parte de la grama para mantener el cuido. Y que se pueda apreciar así de hermoso, verdecito. Igual como estamos viendo también las flores. Son vistas espectaculares en las cuales uno puede venir aquí calmado. No hay mucha bubia. No hay de qué ahí quejarse, como dice uno, Andrés. Sí, claro. El ruido. A veces la música no siempre te relaja. Es un momento ambiental que estás con parte... Porque ese es uno el objetivo. Mantenerse como con la naturaleza, algo campestre. Estar en un medio ambiente. Y bueno, por eso también son los árboles alrededor. Y bueno, el echar agua en la grama y también parte del corredor es también para mantener lo que es frío el tiempo. Recordemos que Chinandega es un lugar bastante caliente. Así es un lugar bastante caliente. Y por eso acá siempre se busca como mantener algo bastante frío, mantenerlo cálido, un ambiente bastante agradable para que las personas puedan disfrutar. Acá estamos también en otras de las entradas, en otros de los túneles. En esta ocasión en colores verdes, me entiendo. Así es donde puede variarse. Igual acá también nosotros ya vamos a buscar parte donde se encuentran lo que son los tustos para que ustedes vean cómo se ve. Ya es un poquito bastante concurrido donde vienen ya la gente a estar acá comprando. Y vamos a ver un poquito para que ustedes puedan ver cómo se puede apreciar en esta obra. Ya aquí ya nos encontramos en la parte donde están los negocios, donde están los kioscos y aquí estamos ya con lo que son la iluminación. Se puede ver bastante tranquilo. Aquí también tenemos bancas por si acaso. También los mismos kioscos te pueden despachar y si quieres comer fuera de la mesa y estar en mero aire libre, entonces puedes también consumir el producto. Igual Andrés, no solamente vas a encontrar lo que son este jumbo, vas a encontrar también allá más adelantito. Hay personas que venden lo que son este pupusa. No, y es que es algo que tiene que incorporarse en el menú a la hora de venir por acá. Porque además de hot dog, que es lo tradicional, el jumbo, el super jumbo, el shower, bueno también están las hamburguesas, papas fritas. Un menú variado que tienen cada uno de estos lugares. Son 20 los que trabajan diario, trabajan 20 en diferentes horarios de horas de la mañana. Porque aquí te ofrecen desde desayuno, almuerzo y cena. Y bueno, cómo no comprar, cómo no comer. Es decir, las personas que trabajan en servicio de clientes son bien atentas. Eso es que mencionarlo. Así que agradeciéndole a todos ustedes, compartimos este recorrido de noche de acá del Parque Central de Chinandega. Para que usted pueda ver pues cómo se observa, otra perspectiva a cómo era en la tarde. Agradeciéndole a todos ustedes quienes están ahí siempre viendo nuestro video. Y les invitamos a que compartan y darle like. Así más personas puedan ver todo lo que nosotros realizamos. Les saludo a Andrés Bautista y Melvin Gómez. No dejen de seguir nuestra página Chinandega de Nicaragua en Facebook. Y también conéctate Chinandega en YouTube. Síguenos y dale me gusta a esa campanita por ahí. Que te estaremos presentando más contenidos divertidos.